Esta sesión corresponde al grupo de los criptomónidos. Los criptomónidos van a ser organismos microscópicos que se encuentran en agua salada, en agua dulce, en agua salobre. Aquí tenemos en la portada una fotografía que corresponde a una fotografía de un microscopio electrónico de barrido. Los criptomónidos se pueden observar con microscopía de luz, de campo claro. Así también hay algunos microscopios un poco más especializados como los microscopios con focales que permiten diferenciar algunas estructuras externas y orgánulos internos. Pero es muy interesante la estructura que nos proporciona un microscopio de barrido dado que permite observar la conformación externa del periplasto y algunas inserciones flagelares importantes para determinación de algunas especies. Vamos a abordar los siguientes aspectos. ¿Qué son los criptomónidos? Los criptomónidos son organismos microscópicos. Los vamos a encontrar formando parte del nanoplankton, así como del microplankton. En esta ilustración tenemos una especie típica del género criptomonas. Y aquí tenemos otra que es un poco diferente que de forma interesante nos muestra la estructura del periplasto protegido por algunas placas que son semicirculares a hexagonales. Los criptomónidos son organismos unicelulares, aunque algunos de ellos tienen la capacidad de formar filamentos. Van a tener dos flagelos en la parte anterior de las células y en el caso de algunos géneros van a tener los flagelos en la parte lateral, siendo flagelos pleurocondos. Las células métricas. Hay algunas células que no van a tener la misma simetría tanto en la parte transversal como en la parte longitudinal. Los criptomónidos no tienen coberturas especializadas que sean rígidas, así como valvas, tecas, lóricas, pero presentan como estructura de protección a un periplasto. No tienen una pared celular. En periplasto se pueden presentar placas que son rectangulares, poligonales, que están constituidas de proteína, que son estas placas que podemos observar aquí. Estas placas lamentablemente no las podemos ver definidamente con microscopía de luz de campo claro. Podríamos manejar la luz a través de los diferentes prismas y observaríamos la malla de placas, pero para aspectos de mayor detalle necesitaríamos al microscopio electrónico de barrido. Los organismos de criptofita van a presentar unas estructuras denominadas tricocistos o eyectosomas. Estos tricocistos o eyectosomas, algunos de ellos tienen la capacidad de generar sustancias o almacenar sustancias con cierto potencial toxicológico. Los tricocistos los vamos a observar principalmente recubriendo el área en la cual está incluida la cripta. En esta sección del organismo tenemos el cuello de la cripta y después tenemos un surco. En esta imagen no es muy evidente el surco, pero sabemos cuál es su extensión en profundidad porque está rodeado de tricocistos. En esta sección, en la parte del cuello de la cripta, tenemos un poro flagelar de donde van a emerger dos flagelos, que en este caso serán acrocontos. Estos organismos van a conformar el grupo de los protistas y de acuerdo a su bioquímica están clasificados dentro del reino cromista. Los criptomónidos fueron mencionados por primera vez en el siglo XIX, en el cual, con las investigaciones que hizo Ehrenberg, hizo algunas descripciones un tanto precisas sobre algunas de las especies de los géneros quilomonas y criptomonas. Estos aportes taxonómicos fueron publicados en un número de símbolos físicos e iconos y descripciones animalium et vertebratum septoptis insectis. Posteriormente a las investigaciones que hizo Ehrenberg, él menciona que estos organismos tienen un comportamiento de desplazamiento muy característico. El nado de los criptomónidos no es continuo, sino parece como que cada vez que intentaran desplazarse con sus flagelos, tuvieran un nado en forma de retroceso. En el caso de las investigaciones sobre este grupo, le siguieron algunas contribuciones como las de Adolf Pashner, Erich Escuha y Roger William Buchner. En el caso de las investigaciones de Escuha, tenemos diferentes especies con descripciones taxonómicas muy finas y aportes taxonómicos a los caracteres que permiten identificar géneros y especies. Con respecto a las investigaciones de William Buchner, tenemos un importante número de descripciones taxonómicas. El grupo de criptomónidos que corresponde actualmente a la división criptofita, tiene sus orígenes desde los organismos que son ancestrales dentro de todos los linajes de los protistas. Es decir, son organismos que vienen de una segunda endosimbiosis. Si recordamos la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, tenemos a un eucarionte que puede tener la capacidad de fagocitar. Este eucarionte incorpora a una alga roja que ya presentaba un cloroplasto con algunos pigmentos accesorios como ficovilinas, ficoeritrinas, muy parecidos a los de las cianobacterias. Y entonces, al tener endosimbiosis, pudo generar un nuevo organismo. Este nuevo organismo permitió el surgimiento del grupo de los criptomónidos. Aquí observamos en esta otra imagen, como la alga roja fue fagocitada, tiene un proceso de endosimbiosis y surge uno de los linajes antiguos de los protistas, los criptomónidos. Otro linaje cercano son los cocolitofóridos, los organismos heterocontos, donde están las algas cafés y donde están las diatomeas, los dinoflagelados, los apicomplexos, y los ciliados. A los criptomónidos, ¿en dónde los vamos a encontrar? Particularmente tienen la capacidad de habitar la mayoría de los sistemas acuáticos. Se les ha registrado en océano, se les ha registrado en cuerpos de agua dulce, continentales, en cuerpos de aguas salinos y cuerpos de aguas alobres. Por lo tanto, son individuos cosmopolitas. Van a habitar el plankton preferentemente, aunque también tienen la capacidad de encontrarse adjuntos a la zona litoral, formando con algunos musílagos estructuras del ventos. Se han encontrado en hábitats terrestres, subterráneos o subaéreos con humedad, como suelo, el agua subterránea, e incluso se les ha encontrado habitando algunos espacios pequeños en la nieve. La ecología se ha resumido con éxito a través de las investigaciones de Clávenes y algunas contribuciones que se han ido generando a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de las obras principales que permite describir la ecología de los criptomónidos fueron de 1988 al 89. Respecto a su hábitat, los criptomónidos que viven en cuerpos de agua que son profundos tienen la capacidad de desplazarse desde la superficie hasta el fondo. Hay algunos criptomónidos que prefieren las zonas de las clinas. Es decir, un cuerpo de agua que es profundo y que no tiene un evento de convección importante por el esfuerzo del viento, pueden generar capas. La capa superficial que es cálida, a la cual le denominamos epilimnium. Esta capa superficial que es cálida consiste con la capa que tiene la mayor cantidad de luz y probablemente es la capa que genera o que tiene el potencial para generar una biomasa en productividad primaria muy alta. ¿Por qué mencionamos que tiene el potencial? Porque es la zona donde se encuentra la luz. Sin embargo, hay algunos organismos que se encuentran fotoaclimatados que pueden vivir en las zonas bajas de la columna del agua y también generar picos máximos de clorofila A y otros pigmentos. En el caso entonces de los criptomónidos, los criptomónidos tienen la capacidad de ajustar la profundidad en la cual se van a desarrollar, dependiendo de la luz, de la cantidad de oxígeno y la disponibilidad de nutrientes. En este caso, Sommer, en 1982, a través de sus investigaciones y las recopilaciones literarias que hizo, determina que los criptomónidos pueden habitar de donde llega la luz a un factor de 2.5, es decir, que si la transparencia de este cuerpo de agua es de un metro, el criptomónido va a vivir hasta los dos metros y medio. Multiplicamos la transparencia por el factor de 2.5 y es el lugar en donde a los criptomónidos les gusta habitar. Algunos criptomónidos tendrán adaptaciones particulares con respecto a la temperatura y a los nutrientes, además de la luz. En el caso de criptomonas ondulata, es una especie de agua dulce en el cual el hábitat de preferencia para su desarrollo se ubica en la quimioclina. La quimioclina no se presenta en todos los sistemas acuáticos, principalmente se presenta en cuerpos de agua que tienen una diferencia de sales importantes, en donde puede ser que la capa inferior tenga un contenido de sales muy alto y la capa superior un contenido de sales menor. Y a este periodo de transición, entre las dos capas de agua de diferente densidad, se le denomina la quimioclina. Y usualmente esta quimioclina va a coincidir con el cambio del oxígeno disuelto, dado que aquí tenemos una capa que está bien mezclada y con una carga de fotosíntesis muy alta, es una capa muy oxigenada. Pero de aquí, de la clina hacia abajo, tendríamos aguas frías, poco iluminadas, con concentraciones de oxígeno bajas o incluso en algunos cuerpos de agua que tienen características eutróficas, tendrían una capa sin oxígeno en esta sección. A los criptomonidos entonces les gusta vivir en esta región de transición, particularmente criptomonas ondulata. Los cuerpos de agua no siempre están estratificados. El viento hace un factor muy importante para generar las mezclas y romper estas capas. Entonces es probable que en los periodos de mezcla de los cuerpos de agua, que pueden ser una mezcla en invierno, en el caso de sistemas tropicales, o en el caso de sistemas templados puede ser una mezcla en otoño y otra mezcla en primavera, podríamos encontrar que en los periodos de mezcla los criptomonidos no van a ocupar concentraciones importantes en la columna del agua. Sin embargo, aquí en México tenemos muy pocos sistemas que pueden estratificar. El lago de Siragüen, los lagos Cráter de Michoacán, el lago de Tacámbaro, de Teremendo, de Los Espinos y algunas presas muy profundas como la presa de Infiernillo tienen la capacidad de estratificar. Sin embargo, otros cuerpos de agua no tienen esa capacidad. El lago de Pátzcuaro no tiene la capacidad de estratificar. El lago de Cuitseo tampoco. Y algunas presas como la presa de Pucuato, Loma Caliente, Umécuaro, Sabaneta, Mata de Pinos, varias presas del estado no tienen la capacidad de estratificar. Entonces, muy probablemente no encontremos a esta especie, dado que le gusta vivir en la zona de transición y si esos cuerpos de agua no presentan las zonas de transición, no se desarrolla de forma adecuada. Se ha documentado en algunas especies que al disminuir ciertos nutrientes o al disminuir la calidad del alimento, puede incrementar el tamaño, disminuir el tamaño, formar procesos que emerjan del periplasto. Pero en este caso, en el caso de los criptomónidos, existe una gran variedad fenotípica dentro de la misma especie y no se ha determinado la causa exacta del por qué la especie puede presentar estos cambios. No se sabe si depende del ciclo de vida, del aporte nutrimental, si depende de la predación o de qué factor o de la calidad de alimento. En este caso, el amplio espectro de variabilidad morfológica en un número de especies muy pequeño hace que este tema sea de interés por la comunidad científica para poder abordar y avanzar en este grupo. En tanto, los criptomónidos se ha documentado que han desarrollado mecanismos de partición de nichos muy sofisticados y complejos. Eso sí se ha determinado, que hay algunos criptomónidos que prefieren ciertas condiciones ambientales con respecto a la fisicoquímica y también con respecto a la calidad y cantidad de alimento. Es probable que la variabilidad morfológica de los criptomónidos esté relacionada a los efectos ambientales directos e indirectos. Con respecto a los tipos morfológicos, la mayoría de los criptomónidos, como lo hemos mencionado, corresponderán a organismos formados por una sola célula. Por lo tanto, su tipo morfológico corresponderá al de una protofita eucariota. Y estos organismos unicelulares son flagelados. Sin embargo, existen algunos géneros que pueden llegar a ser filamentosos. Por lo tanto, los tipos morfológicos dentro de los criptomónidos serían dos, protofita eucariota y talofita filamentosa. En cuanto al tamaño, que es una característica muy importante para identificar algunos géneros y especies de criptomónidos, tenemos que la mayoría de los criptomónidos se van a encontrar en tallas microscópicas, aunque hay un grupo de criptomónidos que también van a ocupar tallas que pertenecen al nanoplankton, por presentar tamaños muy pequeños. Tendríamos que el largo de las células podría oscilar entre los 15 hasta los 70 micrómetros. El ancho podría cambiar entre los 6 hasta los 20 micrómetros. El largo corresponde desde la parte apical hasta la parte posterior. El ancho corresponde a la sección más ancha de la célula. Sin embargo, el siguiente carácter corresponde a la profundidad, la profundidad que tiene, porque este organismo no tiene esta misma forma cuando está de vista lateral. Es más delgado. Entonces, en sección lateral podemos encontrar una profundidad de entre 5 hasta 20 micrómetros. En cuanto a la alimentación, han sido estudiados diferentes mecanismos para identificar los tipos de alimentación que presentan los criptomónidos, así como sus adaptaciones. Aquí tenemos un criptomónido del género campilomonas. Observamos el cuello de la cripta, así como el surco y el poro flagelar, de donde están emergiendo dos flagelos. En este caso, este organismo es fotosintético, tiene la capacidad de generar su propio alimento. Pero sin embargo, se ha documentado que también tiene la capacidad de alimentarse a través de un proceso que se llama alimentación saprosoica. Es decir, no fagocitan. Utilizan procesos de ósmosis para incluir pequeñas cantidades de materia orgánica e inorgánica disuelta. Con respecto a los autótrofos, su alimentación será holofítica. Con respecto a los heterótrofos, la nutrición será saprosoica por medio de procesos osmóticos. Por lo tanto, existen organismos tanto autótrofos como heterótrofos y que tienen la capacidad de la misma especie utilizar las dos estrategias de alimentación. Por lo tanto, son organismos mixótrofos. En lo que respecta a las sustancias de reserva, almacenan sus sustancias de reserva en pirenoides, que pueden ser intraplastidiales, así como gránulos de reserva que pueden ser extraplastidiales. Es decir, gránulos que se encuentran en el citoplasma, en donde un tipo de almidón será su sustancia de reserva. Este tipo de almidón ha sido definido como criptamilón. En cuanto a los caracteres taxonómicos, posterior a la descripción que hizo Ehrenberg, alrededor de 1831 y 1832, donde describe las primeras especies de criptomónidos, tenemos la contribución de Patchers, Escuja y Bushner. En este sentido tenemos que Patchner hizo observaciones detalladas de los criptomónidos, como podemos observar aquí algunos de los esquemas que él elaboró, los cuales iban acompañados de descripciones taxonómicas y los cataloga ya como protistas. Hace una diferenciación entre los tipos de criptomónidos. Criptomónidos que tienen la capacidad de ser móviles y criptomónidos no móviles. La mayoría de los que clasificó como no móviles son aquellos que tenían la capacidad de colonizar ambientes perifíticos. En el caso de Escuja, tenemos que hay algunas descripciones de especies mayor a la que Patchner hizo en el pasado. Tenemos la contribución muy importante porque identifica diferentes especies y géneros de criptomónidos. Hace descripciones detalladas y también algunas monografías o esquemas con mucho detalle sobre la taxonomía interna y externa de los criptomónidos. Y sus obras taxonómicas son vigentes en la actualidad. Muchas de las obras que escribió Escuja permiten que en la actualidad se puedan identificar algunos criptomónidos. Bushner empezó a investigar los criptomónidos no solamente de agua dulce, sino de ambientes marinos y salobres. Realizó los primeros cultivos de criptomónidos en laboratorio para poder identificar los ciclos de vida y poder determinar cuáles eran las diferentes fases en las que podía estar el organismo dentro de un ciclo de vida con eventos de reproducción sexual y asexual. Establece un sistema de clasificación muy preciso de acuerdo al lugar en donde surgen los flagelos, así como el color que presentan cada uno de los géneros y especies dependiendo de la bioquímica de los pigmentos. En cuanto a los caracteres taxonómicos tenemos que existen diferentes descripciones verbales, esqueléticas, esquemas minimalistas y varias dificultades para identificar criptomónidos, es decir, la mayoría de las contribuciones que se han hecho sobre criptomónidos posteriores a las obras de Pashner, Skuha y Bushner corresponden a esquemas como este, un esquema minimalista en el cual únicamente se indica en dónde está la inserción de los flagelos y qué proyecciones podría tener el periplasto. Pero si observamos esta imagen no tenemos descripciones internas y tampoco hay una caracterización del periplasto o características que nos permitan poder identificar a criptomónidos. Entonces, estos esquemas o monografías de algunas especies se consideran descripciones verbales porque no contribuyen en mucho a la taxonomía del grupo. Son esquemas minimalistas en el caso de este organismo perteneciente a la especie Falcomonas de Eucóides, el cual no permite explorar más allá de los caracteres que permitan su identificación. Por lo tanto, se han descrito algunas dificultades que están asociadas a errores humanos o algunas dificultades en la taxonomía que están asociadas a la particularidad del grupo de los criptomónidos. Estas dificultades corresponden. Aquellas dificultades que están asociadas al trabajo del investigador son el investigador utiliza algunas herramientas de identificación inadecuadas que no son especializadas para el grupo o bien puede llegar a encontrarse algún género o alguna especie dentro de los criptomónidos en los cuales no cuente con literatura para poder identificarlo. El investigador no cuenta en muchos casos con monografías actualizadas. Algunos de los esquemas de criptomónidos son tan minimalistas como este que no sirven para identificar posteriores taxones. El investigador muchas veces no cuenta con claves taxonómicas actualizadas, tanto con los nombres científicos que están vigentes, así como los caracteres taxonómicos que en la actualidad permiten la diferenciación de grupos. Muchas veces la metodología de observación es inadecuada. Al utilizar microscopía de luz de campo claro hay muchas características de los criptomónidos que no se pueden diferenciar. Por lo tanto, al calibrar mal un microscopio, al enfocar mal la luz de los prismas, así como al utilizar microscopios con una magnificación muy estrecha, es muy poco probable que los criptomónidos sean identificados correctamente. Y la mayoría de las especies que están descritas como criptomónidos no correspondan a este grupo o varios individuos con diversidad fenotípica sean nombrados con otras características que no correspondan ni al género ni a la especie. Existen muchos fallos cuando se colectan las muestras para trabajar con criptomónidos, ya que los criptomónidos al no tener una estructura de protección rígida puede tener colapsos del periplasto al utilizar fijadores como el Formol que no tengan un pH neutralizado. Entonces protocolos de fijación inadecuados no van a permitir el correcto estudio de los criptomónidos. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que el criptomónido no está colapsado y está fijado y además pasó por un proceso de secado por punto crítico. Entonces este organismo, para que no perdiera su forma y su constitución, probablemente además de utilizar un fijador neutralizado para que no fuera agresivo con el periplasto, utilizó un preservador como el glutaraldehído para favorecer que no se pierda el volumen de la célula y que algunas características de interés taxonómico no fueran destruidas. Las técnicas de observación inadecuadas, como ya lo hemos comentado, y también que hay pocos datos, sobre todo para estudios de biología molecular que permitan continuar descubriendo algunas especies, así como continuar con la clasificación de grupo. En cuanto a las dificultades que son no antrópicas, es decir, que no están relacionadas con el trabajo del investigador, tenemos que existen muchos caracteres en los criptomónidos que requieren de equipos especializados, de microscopía electrónica de barrido, o en el caso de orgánulos internos, microscopía electrónica de transmisión. Por lo tanto, tenemos que muchos de los trabajos taxonómicos que se han hecho en criptomónidos no han sido con taxonomía fina debido a la carencia de equipo, ya que el grupo tiene muchos caracteres que son no perceptibles en microscopía de luz. En el caso de la variabilidad fenotípica, es otra complicación que tiene el grupo porque una especie puede presentar diferentes estructuras morfológicas, siendo el mismo organismo y quizá pudiéramos clasificarlos como organismos diferentes. Los caracteres taxonómicos de interés son los siguientes, algunos de ellos los más importantes. Tenemos en la parte externa un periplasto. Este periplasto está compuesto de dos capas, a la cual le llamaremos la composición interna del periplasto y la composición externa del periplasto. Y el periplasto en la parte externa va a estar protegido por escamas, algunas placas rectangulares, hexagonales, circulares, que permiten darle cierta protección al organismo. En el caso del periplasto, su composición interna es muy importante, ya que presenta dos capas y un espacio intermembranal. Los tricosistos o los eyectosomas que van a estar presentes en esta sección rodeando la cripta, así como otros tricosistos o eyectosomas que van a estar en las periferias del periplasto. La morfología flagelar, dado que algunos flagelos tienen diferentes apéndices en su morfología, por ejemplo, este flagelo tiene como apéndices a los mastigonemas y en este caso los mastigonemas están de los dos lados del flagelo y en este solamente están de un lado. Entonces la inserción del mastigonema es una característica importante para identificar especies. La morfología de la cripta, en este caso tenemos el cuello de la cripta y el surco de la cripta. Este surco muchas veces ha sido denominado como la citofaringe, como si fuese un protozo, debido a que las primeras características en taxonomía fueron descritas como que este organismo era un animaloide, sin embargo es un vegetaloide. La presencia y posición del nucleomorfo, aquí tenemos el núcleo y el nucleolo, y en esta sección tenemos el nucleomorfo. Entonces la presencia del nucleomorfo y su posición entre los espacios intermembranales del plasto va a ser una característica importante para identificar. El rafe que presente el periplasto, el periplasto puede llegar a presentar un rafe, una estructura que no en todas las especies está presente. El tamaño de las placas del periplasto, algunas placas están entre las 5 micras, otras están entre 18 micras, en los organismos criptomónidos más grandes, algunas están en 4 micras, el tamaño y la forma de las escamas que van a recubrir al periplasto, los apéndices flagelares como los mastigonemas, la presencia y el tipo de la mancha ocular o también las vacuolas contractiles, así como el dimorfismo que se pudiera llegar a presentar en algunos ciclos de vida. Con respecto al periplasto, tenemos que el periplasto lo vamos a dividir en dos capas, una capa externa y una capa interna. Y además tenemos un espacio intermembranal en el cual se generan las placas del periplasto. En la sección donde se insertan las placas del periplasto, tenemos el plasmalema. Entonces, si pudiéramos dividir a un criptomónido, este es un criptomónido, el cual tiene un daño en el periplasto, tendríamos al periplasto externo y al periplasto interno. En el caso de la formación de estas placas del periplasto externo, tenemos una diversidad importante de forma y constitución, así como el arreglo de las placas. Hay algunas placas que son en forma rectangular y que tienen un arreglo regular. Y hay otras placas de forma también rectangular, pero su arreglo es no regular en un eje transversal solamente longitudinal. Hay otras placas que son hexagonales, hexagonales extensas, hexagonales circulares, algunas que son circulares en forma de tazas o cojinetes, algunas que presentan algunas verrugas, perforaciones. Así como en la cripta, hay algunos criptomónidos que presentan un cuello simple y otros criptomónidos que presentan un cuello extendido formando una malla. O también el tipo de plasto, en este caso el plasto está extendido y forma una protuberancia y este plasto está no extendido. Revisando algunos caracteres, como lo veíamos hace un momento, aquí tenemos el plasto, los tilacoides y tenemos al pirenoide. Este pirenoide es un gránulo de reserva que en este caso está de forma intraplastidial, además de este gránulo de reserva intraplastidial, tenemos gránulos de reserva que son extraplastidiales, como en el caso de orgánulos o gránulos de reserva que se encuentran en el citoplasma. Tenemos la presencia de eyectosomas rodeando la cripta y en el exterior. Espacios intermembranales del plasto, recordemos que este plasto viene de una endosimbiosis secundaria, por lo tanto tiene varias capas, tenemos una, dos, tres, cuatro membranas internas, las cuales hacen un espacio intermembranal. Presentamos un retículo endoplasmático rodeando a una parte del plasto, el aparato de Golgi, el núcleo y el núcleo morfo, el periplasto y algunas vesículas de reserva, las mitocondrias y la cripta que está constituida por su cuello y por un surco. No todos los criptomónidos tienen surco, pero sí todos van a presentar una cripta. Entre las características bioquímicas tenemos que los pigmentos que tienen los criptomónidos, al igual que todos los protistas vegetaloides, van a ser clorofila A, pero particularmente clorofila C, por ello pertenecen al grupo de los cromistas, y carotenos como licopeno, siaxantina, crocoxantina, monodoxantina y aloxantina. En el caso de otros pigmentos que son mayoritarios dentro del plasto, tenemos ficobilinas y de las ficobilinas tenemos ficueritrina y ficocianina. Por ello algunas de las células de criptomónidos tienen coloraciones rojas por la presencia de ficueritrina y algunos tienen coloraciones más verde-azules, más verdes, por la presencia de ficocianina. La ficocianina la vamos a encontrar almacenada en los tilacoides y la ficueritrina la vamos a encontrar en los tilacoides también del plasto. Y en el caso del plasto, vamos a presentar dos tilacoides por cada lamela para conformar el plasto. En el caso de algunos estudios que se han hecho sobre pigmentos en este grupo, hemos encontrado que aproximadamente entre los 530 y los 570 nanómetros en longitud de onda, encontramos los picos máximos de absorción de las ficobilinas. En este caso, esta evaluación se hizo en proteomonas y en capilomonas, que son criptomónidos. Respecto a las ficobilinas, tenemos que las ficobilinas van a ser un compuesto el cual se conoce como pirrol. Este compuesto en forma de una cadena abierta de tetrapirrol, como se observa en esta fórmula, es un compuesto que va a constituir al pigmento y tenemos diferentes tipos de ficobilinas. La ficobilina E1, E2, E3, TC569, 615, 630 y 645. ¿De qué van a depender los nombres de la estructura química y además del gradiente de absorción en el espectro? Tenemos, por ejemplo, que todas las longitudes de onda que permiten la absorción de la luz y el espectro de emisión van a ser en el campo del visible. No necesitamos abordar el campo del infrarrojo o el ultravioleta, dado que las longitudes de onda en las cuales se pueden cuantificar cada uno de estos pigmentos corresponden al visible. Y aquí tenemos alguna distribución de los tipos de pigmentos de acuerdo a algunos géneros. Por ejemplo, en el caso del género criptomonas, que es sensulato y criptomonas en sustricto, tendríamos que van a presentar el mayor pico de absorción de las ficueritrinas en 560 y 566, correspondiente a las ficobilinas del número P3. En cuanto a la reproducción, al igual que muchos protistas, los criptomónidos tienen estrategias de reproducción tanto asexuales como sexuales. La mayoría de las estrategias de reproducción de los criptomónidos tendrán eventos de reproducción asexual, en los cuales tenemos bipartición, que es un proceso que está en estudio porque los criptomónidos tienen un proceso complejo de bipartición. La generación de esporas móviles, de zoosporas, la generación de aplanosporas o esporas de resistencia que no tienen flagelos, como lo podemos ver en este ciclo. Aquí tendríamos la fusión de dos estructuras flagelares a los cuales podemos identificar como gametos, ya que los gametos son las únicas estructuras que se pueden fusionar. Entonces tenemos a los gametos. Si observamos la forma de los gametos, los gametos son iguales en forma, tamaño y función. Por lo tanto, el tipo de singamia es isogamia. Este es un ciclo isogámico. Los gametos se fusionan, dan origen al cigoto. El cigoto, por meiosis, permite la generación de esos poras, las cuales van a desarrollarse en gametofitos, que posteriormente generarían gametos de igual forma. Aquí podemos observar que tenemos un talo y aquí tenemos otro talo. Entonces los ciclos de los criptomónidos, de forma general, pueden llegar a presentar dimorfismo sexual, dado que tenemos talos masculinos y talos femeninos. Como la meiosis ocurre en el cigoto para dar origen a otras estructuras, nuestro ciclo con respecto a la meiosis es cigótico. Y dado que la fase dominante es haploide, que en este caso sería el gametofito, entonces nuestro ciclo es aplóntico. En cuanto a la diversidad, existen diferentes versiones sobre el número de especies que presenta este grupo. El portal de AlgaBase registra aproximadamente 222 especies de criptomónidos, mientras que diferentes artículos permiten la suma de 429 especies. Tenemos que los géneros más importantes o con mayor diversificación son el género criptomonas, criptomonas, el género croomonas, el género quilomonas, el género emicelmis, el género rodomonas, rinomonas, plagioselmis y piremonas, así como ilea. Son los géneros que son más estudiados porque han reportado un mayor número de especies. El género representativo de grupos será el género criptomonas, uno de los primeros géneros que fueron reconocidos por Ehrenberg, así como el género quilomonas y cromonas. Entonces aproximadamente registradas en la base de datos de AlgaBase tenemos 222 y reportadas por la comunidad científica tenemos 429. En cuanto a la diversidad morfológica tenemos que algunas van a presentar tricocistos laterales, flagelos en la parte anterior pero en la sección lateral, flagelos en la parte lateral de la célula, estos ya serían pleurocontos, flagelos que emergen de criptas constituidas por furcos profundos como cromonas, criptomonas, perelaurax, rodomonas, así como algunos flagelos que emergen de criptas que no tienen surcos evidentes como en este caso aquí está la cripta, tenemos el cuello pero no presentamos un surco evidente, por lo tanto se presume que la cripta es estrecha, solamente corresponde al cuello. En este caso utilizando una clave muy sencillita para ver algunos caracteres de cómo se identifican organismos de criptomónidos o organismos de criptofita, tendríamos por ejemplo en el caso de el género criptomonas que es este que está aquí, podemos revisar en la clave citofaringe que se refiere al surco, a este surco que tiene la cripta, citofaringe conspicua, es decir que podemos observarla, aquí no se observa, no se observa, no se observa, pero en esto sí podemos observar la citofaringe o el surco, conspicua ancha con cromatóforos desde el verde oliva hasta marrones, en este caso de los grupos que tendríamos con criptas profundas como estos, tendríamos que la cripta más ancha sería la de criptomonas, entonces correspondería a este. Con respecto al color, pues podríamos identificar que estos organismos son del mismo color y podrían corresponder al mismo grupo, pero como en este caso la clave se basaría en el ancho que tiene la cripta, este sería el género correspondiente. Citofaringe en el caso de rodomonas, que lo tenemos aquí, citofaringe poco conspicua, aquí tenemos la presencia del cuello, el surco, pero este surco es delgado, entonces está presente aunque es poco conspicua, es estrecho. Y en el caso de la siguiente opción, dice cromatóforo desde verde oliva hasta marrón o rojo con un pirenoide, entonces tendríamos el cromatóforo de color marrón y en este caso la presencia de un pirenoide. Cromatóforo laminado parietal azul o verdoso y tendríamos en el caso del género cromonas, un cromatóforo laminado, un plasto que presenta diferentes láminas de tilacoides con este un color azul o azul verdoso, en este caso lo ponen un poco amarillo, que correspondería a cromonas. En el caso de las diferencias taxonómicas tenemos que identificar la forma del cuerpo, la presencia del acitofaringe o el surco que da origen a la cripta, el cuello y el tipo de cuello, por ejemplo aquí vemos un cuello que es presente y estrecho y aquí un cuello que es ensachado a manera de una placa fibrosa. El rixostilo que va a ser un pliegue en forma de un grafe que va a presentar el periplasto, periplasto externo y el periplasto interno con el tipo de placas que van a presentar, el tipo de plasto, la presencia del núcleo morfo y su forma y posición, el pigmento que puede presentar esta especie así como los diferentes hábitats en los cuales se le ha reportado. Con respecto a la taxonomía, los criptomónidos pertenecen al grupo de los protistas dentro del reino cromista, todos ellos son eucariotas y pertenecen a la división o filum criptofita, propuesta en su última actualización por Cavalier Smith. Con respecto a la clase, solo presenta una clase, la clase que es criptofise y organismos fósiles no se han reportado por la comunidad científica, sin embargo se han reportado 222 especies en esta base de datos. Con respecto a los órdenes, la clase criptofise presenta cuatro órdenes de los cuales el que tiene la mayor cantidad de especies es el orden criptomonadales. Con base en este orden, este orden va a presentar a estas familias y de estas familias, la que tiene el mayor contenido de especies es la familia de criptomonadacea, seguida de la familia de hemicelmidacea y posteriormente de la familia ileacea. Criptomonas ovata es una de las especies más registradas dentro del grupo de los criptomonidos y vemos que sus registros taxonómicos son desde 1832 por las contribuciones de Ehrenberg, organismo eucariota, cromista, criptomonido, del grupo de la familia de criptomonadacea, del género criptomonas. El género de criptomonas, así como su especie criptomonas ovata, es un lectotipo que es aceptado taxonómicamente en las bases de datos de taxonomía de algas. Con respecto al arreglo sistemático y el parentesco de los criptomónidos con otros grupos de protistas, tenemos que los criptomónidos van a estar asociados a grupos hermanos que son los cocolitofóridos, las rafidoficias, así como van a tener algunas asociaciones cercanas a alveolados como los dinoflagelados, heterocontos como las diatomeas y las algas cafés, así como las jantoficias y algunos ciliados. Incluso algunos foraminíferos y radiolarios van a estar asociados a este grupo. Sin embargo, el hecho de que este árbol de reconstrucción de los principales clados de protistas tenga estas líneas es debido a que no se conocen todas las relaciones taxonómicas con los grupos recientes. Por ejemplo, los euglénidos es otro grupo de protistas que van a presentar criptas y flagelos en la parte anterior y no se relacionan de forma directa con los criptomónidos. En el caso de los cocolitofóridos, ellos son biflagelados también, presentan un axostilo, pero los cocolitofóridos van a ser organismos nanoplanctónicos y su parentesco con los criptomónidos es por el tipo de clorofila que presentan. Entonces aún las relaciones sistemáticas de grupo requieren de investigaciones para poder definir bien las relaciones entre cada linaje de los protistas. Sin embargo, en la actualidad están emparentados con los cocolitofóridos principalmente. Dentro de los campos de investigación pendientes hay un artículo interesante que se publicó en el 2012, en el cual se habla sobre la taxonomía de los criptomónidos en los últimos 200 años, desde su erección como grupo taxonómico hasta la actualidad, en los cuales se nos comparten algunas preguntas e inquietudes de investigación. Por ejemplo, ¿se requiere saber de los criptomónidos actualmente cuáles son las relaciones entre la diversidad biológica y la distribución geográfica? ¿Por qué en algunas partes del mundo tenemos más criptomónidos que en otras partes del mundo? ¿Y por qué en algunos ecosistemas algunas especies presentan una variabilidad fenotípica muy alta que no se presenta en otros grupos? ¿Cuáles son las relaciones entre la diversidad y la ecología? Es decir, ¿el ambiente modifica el fenotipo de los criptomónidos? ¿Y por qué los criptomónidos han adoptado estrategias para generar particularidades de nicho? Es decir, algunos criptomónidos han tenido simbiosis con dinoflagelados para poder subsistir, mientras que otros criptomónidos han estado asociados en eventos de simbiosis con otras especies de criptomónidos para poder desarrollarse en el mismo nicho. Entonces, estas estructuras ecológicas en cuanto a la partición del nicho se desconoce en la actualidad cuál ha sido su proceso para poder generarse. En la condición dimórfica, en el caso de algunos géneros o especies que presentan dimorfismo de sus especies, la pregunta está en si existió algún antepasado en común o alguno derivado que propició el dimorfismo. ¿Con qué frecuencia y cuántos géneros tienen lugar la reproducción sexual? En la actualidad es muy difícil estudiar ciclos de vida de criptomónidos porque la mayoría de ellos son complicados en el cultivo. Sin embargo, aquellas personas que se dedican al cultivo han identificado procesos asexuales en la generación de células. Y los procesos sexuales son muy poco frecuentes en los criptomónidos. Entonces, existen preguntas que no están en vías de resolución en la actualidad sobre con qué frecuencia ocurre la reproducción sexual y qué factores promueven la reproducción o eventos de reproducción sexual en los criptomónidos. Otra pregunta es, ¿cuál es la función de algunas estructuras de los criptomónidos? Como por ejemplo, la presencia de la citofaringe o el surco en la cripta. ¿Por qué algunas especies tienen criptas tan profundas y otras no? La asociación que se hace en la actualidad es que cuando recurre a la mixotrofía, en esta parte deja pasar algunas bacterias y material orgánico de pequeño tamaño y con el apoyo de los tricocistos, si entraron pequeños organismos microscópicos pertenecientes particularmente al nanoplankton y al picoplankton, los tricocistos favorecen a un proceso de intoxicación en la cual el organismo muere y posteriormente es descompuesto en esta sección para poderse incluir en pequeñas vesículas a través de procesos de ósmosis. Una alimentación que es aprosoica. Sin embargo, todavía existen especulaciones sobre el uso de la cripta y las ventajas adaptativas que tiene la cripta en los criptomónidos. La pregunta sobre si los tricocistos tienen un valor adaptativo, de hecho algunas investigaciones han reportado que los tricocistos sirven como mecanismo de defensa, dado que los tricocistos pueden irradiar cierta longitud de onda generando una luz de color amarillo, de color rojizo, que es una alarma ante depredadores. Sin embargo, existe la carencia de estudios sobre este grupo y estructuras para poder definir si lo que ha encontrado la comunidad científica hasta el momento es correcto. La pregunta es si los criptomónidos han evolucionado a través del tiempo o simplemente tuvieron sus estructuras en un inicio y las han mantenido por mecanismos de evolución neutra. Es decir, tenemos aún muchas incógnitas sobre el grupo de los criptomónidos que a la comunidad científica le siguen generando preguntas de investigación. Una literatura para que puedan revisar acerca de este grupo, se les recomienda el género criptomonas, algunas observaciones en microscopía de luz, para que vean algunos caracteres que tienen los criptomónidos y este documento de Pabell tiene algunas contribuciones importantes, sobre todo porque tiene descripciones taxonómicas muy finas y esquemas precisos. Y en el caso de esta contribución del 2012, sobre una revisión profunda que se hace sobre el grupo de los criptomónidos desde el surgimiento en la ciencia hasta en la actualidad. Así es que son dos contribuciones las cuales se les recomienda para que las revisen y puedan ahondar un poco en las generalidades del estudio de los criptomónidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.